Sosé 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 Jiong 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 I Jiong Jiongi Jiong 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 Cómo te necesitas? ¿Se ha llegado? ¿Se ha llegado en el gato? ¿Se han llegado? ¿Se ha llegado en el hilo? ¿Se te puede llevar? ¿Se ha llegado, ahora? ¿No puedes darle a la arena? ¿Quieres ir a la luna? ¿Se ha llegado en la ciudad? ¡Incidio! ¿Para mío? ¿Me encanta? ¿Dónde está el árbol? ¿Dónde está el árbol? ¿Dónde está el árbol? El árbol está en el árbol. No, está en el árbol. Sí, sí, sí. Saludos a ti. Saludos a papá. Gracias. 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 De lavándolo. Gracias. Mimí. Ayol, tu un germán que es para ti. Enzi besmeyis, diére de sartmána. Yere de sart. ¡Gracias! ¡Ohhh! ¡Así que no hay! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, v No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Sí, mezbınak. Sibel. Sibel, özleek. No, 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 no. Sibel, no, no, no. ¿Qué tal? Mezbınak, Betké Anur. ¿Qué tal? Toros. Mezbınak. ¿Qué tal? Mezbınak. ¿Qué es el papá? ¡Hagup! ¿Hagup? ¡Hagup! 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 Es que somos estas, ¡Cambor! Por eso nos están detalles y volaremos a la네. En fin de semana la semana de la semana. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video